Yo sé lo que son los encantos de mi barinquen hermosa Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras riqueñas, sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe, Borinquen Preciosa que llaman las olas del mar que te bañan Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noblidad guía de la madre España Y el fiero campillo del indio bravio lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negro o maldad Preciosa serás sin bandera, sin logros ni gloria Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad Preciosa, te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, no importa el tirano, te trate con negro o maldad Preciosa, 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 te llaman los hijos de la libertad Preciosa, 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 pre En ti se vuelca mi amor, porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo, que aunque pase lo que pase, yo seré puentorriqueño, yo seré puentorriqueño, por donde quiera que ande, porque lo llevo en la sangre por herencia de mis padres, y con orgullo repito, yo te quiero, puentorriqueño, yo te quiero, puentorriqueño. Y por eso es que me nace hoy, dedicarle ese canto, al senor le iba a grito Rafael, y a mi isla del encanto, yo te quiero, puentorriqueño, yo te quiero, puentorriqueño. ¡Gracias!